Esto es Villa Fiorito, barrio natal del Diego de los Pueblos. Aquí nacieron sueños y se vistieron de futuro. Mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón. Sus genuinas palabras sellaron su vida. El número 10 llevó la Copa del Mundo a su casa. Un legado para la historia del fútbol. Se ganó la admiración y el cariño de muchos amigos. Eso fue en mano Maradona. Sí fue en mano. Fue una jugada que me quedó alta y como yo no llegaba porque era chiquito. ¿Era o eres? Me metí el puño y atrás la cabeza. Genial, genial, genial. Tocé para Valdano. Dentro para la meta. ¡Gol! ¡Gol! Con un gol con la mano, ¿qué quiere que le diga? Yo salí festejando el gol mirando al guardalínea. El guardalínea cuando fue para la mitad de la cancha yo empecé a gritar gol, gol, gol. Y le dije a mis compañeros que me vengan a abrazar. Así también le sacamos ventaja al árbitro. El que roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Le robamos a los ingleses. Maradona, pequeño en tamaño pero gigante. A mano de Dios. Cambió de paisaje. Se nos fue, aunque se queda en nuestro recuerdo, en nuestro amor sincero, por Diego Armando Maradona. En nuestra admiración y en la admiración de los pueblos del mundo. Nuestro querido hermano, inolvidable, el mejor futbolista de todos los tiempos, de 100 años o más, nuestro hermano Diego Armando Maradona. Hoy, a un año, tu tiempo sigue siendo real. El amor por Diego nunca se mancha. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha.